Internet a un paso de tu casa Durante los últimos años, en las zonas rurales colombianas se han desarrollado nuevos proyectos productivos agrícolas que generan empleo y representan una mejoría económica de la región. Es por esto que en el departamento de Bolívar, en el municipio de San Juan de Pomuceno, en la vereda San José del Peñón, el kiosco digital del Mintic se convierte en una fuente de aprendizaje para el crecimiento de la industria apícola. Nosotros somos la colmena feliz de San José del Peñón. Bueno, acá llegó un programa de prosperidad social para muchas familias, en la cual estábamos nosotros ahí. Cuando nosotros comenzamos el proyecto de abejas no sabíamos absolutamente nada, hasta le teníamos miedo a las abejas. Pero nos acercamos al kiosco Vive Digital y ahí encontramos tantas formas de aprendizaje. Nos invitaron aquí al kiosco y nos mostraron el video de cómo se manejaban las abejas, y cómo las trataban, cómo las manipulaban. Entonces saquemos miel en diciembre y ahora en marzo. Ahora estamos para sacarla ahora en mayo otra vez. Nos acercamos semanalmente al kiosco Vive Digital. Encontramos video, audio, bueno, de toda la tecnología que existe. Todo lo que tenemos lo hemos aprendido del kiosco Vive Digital. Si no existiera el kiosco Vive Digital, nosotros no tuviéramos este proyecto. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.